El presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado que la Junta reducirá a tres meses el plazo para reconocer el derecho a las prestaciones por dependencia. Eso es la mitad del máximo legal. Vamos a reconocer el derecho de las prestaciones de dependencia a partir del tercer mes desde que se presenta la solicitud. Ya saben ustedes que la exigencia del Gobierno de España es, a partir del sexto mes, ese es el derecho que exige la normativa estatal, nosotros queremos reducir a la mitad ese derecho de dependencia. Y nuestro objetivo, a lo largo ya de toda la legislatura, es seguir reduciendo esos plazos para llegar a ese objetivo de hacerlo en un mes. Vamos a intentarlo. Anunció que ha hecho durante su visita el nuevo Centro de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de Valladolid. Allí, además, ha mantenido una reunión con representantes de CERN, con los que ha abordado las principales medidas en materia de discapacidad que el Gobierno Autonómico va a poner en marcha a lo largo de esta legislatura. En concreto, en este mes de octubre vamos a impulsar una batería de normas que van a mejorar los derechos de las personas con discapacidad desde la Junta de Castilla y León, en colaboración con el tercer sector. Hoy, por poner un ejemplo, vamos a iniciar la tramitación a través del Gobierno Abierto, de la orden que va a regular el registro de personas de asistencia, una norma muy demandada por CERMI y, en especial, por la ONCE. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer la autonomía de las personas con discapacidad visual mediante perros debidamente acreditados e identificados para que puedan acceder, por un lado, a los espacios y recintos prohibidos para perros ordinarios. Estamos hablando de espectáculos, lugares de trabajo, eventos deportivos, incluso también para los transportes públicos. Allí se han abordado también otros retos de futuro en el ámbito de la discapacidad, como la aprobación del Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de Continuidad de Cuidados y de Atención a las Personas con Discapacidad a lo largo de su ciclo vital. Esto incluirá una amplia batería de medidas fundamentadas en la igualdad y la plena inclusión, en la promoción del empleo y en la accesibilidad, así como la ley del tercer sector. Gracias. 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 que hay que aprender.